Hola y bienvenidas a un nuevo video, en esta ocasión les voy a mostrar diseños de enterizos para todos los gustos. Puedes encontrar enterizos holgados y también entallados y en un outfit casual puedes combinarlos con unos tenis y en un outfit elegante con un par de tacones. Si vas a usar un enterizo holgado pero quieres marcar tu cintura, agrega un cinturón ancho que combine con él. Si quieres verte más estilizada puedes optar por un enterizo en color negro. Puedes encontrar enterizos con estampado floral, estampado de cuadros, lunares y rayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. ¡Chao!